De ninguna manera estamos absolutamente convencidos que esto se puede dejar pasar. Sí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un poco aquí de límite, que es muy delgado, que es muy fino, entre aquello que se denuncia en las redes sociales, como es el caso que hoy nos ocupa, y aquello que es denunciado en diferentes organismos. Muchas veces estas denuncias se hacen como lo que estamos hoy viviendo a través de las redes sociales. La escuela de ninguna manera desoye esto, pero la posibilidad de actuar solo desde las redes sociales tiene un límite para las instituciones educativas. En algunos casos donde los alumnos lo denuncian en la institución, insisto en eso, se activa un protocolo y sí, hay que hacer muchas veces derivaciones a instancias legales. ¿Ha habido algún caso concreto? Sí, tenemos un caso concreto en uno de los colegios con respecto a un alumno y otro caso en el caso de un adulto. Y ambos, en ambas situaciones, se trabajó con los estamentos legales que te mencionaba. No, no estamos hablando de abuso sexual en forma particular. Sí, de una situación que indudablemente es de abuso, pero bueno, tiene que ver más con la autoridad y no tanto con el tema de abuso vinculado al aspecto sexual. ¿Qué opinión le merece la publicación de Federico Chapeta, el subsecretario de Deportes, al respecto de las chicas que publicaron esta nómina de alumnos, que serían los abusadores o posibles maltratadores? Yo no comparto de ninguna forma lo que se declara en ese, creo que es del ámbito de todas maneras de lo privado. Él deberá ser quien dé, digamos, la respuesta por aquello que escribe. ¿Qué opinión le merece la publicación de Federico Chapeta, el subsecretario de Deportes,